Música Música A ver, eeeh... ¡Muy buenas, malafocas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Raypew y hoy vamos a jugar a un juego muy divertido que me ha traído aquí mi novia la cual está aquí comiendo, básicamente. Hola Hola, hola Vamos a jugar a un juego muy divertido, el cual es de básicamente de ponerte una cosa aquí, típico juego este de de quién soy, ¿no? de quién soy, como dice aquí mi novia, así que vamos para allá, chavales Vale, chavales, pues vamos allá, vamos a empezar el juego este raro, a ver... a ver qué leches es, porque yo no lo sé, ¿vale? o sea, yo no he jugado, ella... ella sí ha jugado alguna vez, pero yo no, o sea que... Vale, aquí tenemos el juego, es una aplicación de móvil, no sé si se ve muy bien yo creo que sí, y... básicamente esto... Sí, deja de comer. Y bueno, básicamente esto pues te pone, eeeh... pues un nombre aquí, y te lo pones en la frente, ¿vale? y el otro pues tiene que intentar adivinar qué qué es, ¿no? es así, ¿no? Sí. Revisando el vídeo me he dado cuenta de que efectivamente, eeeh... lo he explicado mal, o sea, quiero decir, el que tiene que adivinar qué es lo que tiene es, lógicamente, el que tiene el móvil en la cabeza, con lo cual, en fin no sé, fue un lapsus, pero bueno, ahora os vais a enterar perfectamente de cómo va el juego en cuanto veáis unas rondas Animales, comenzamos con animales, chaval Colócatelo! Ya me lo he colocado, cupón No sé lo que pasa Una cosa que va en el mar, y mola un montón es como un... un tiburón, pero en bonito, pero en guay ¿Un bajín? Sí. ¿Un perfín? Vale, guay, guay, perfecto. Eeeh... un perro que tiene así la color arruga Eeeh... sí, sí, el... 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 ¿cómo se llama, tío? Esa puta raza Si no lo sabes, pasa, te se va a ir el tiempo Nada, paso, paso, siguiente Vaca, es una vaca Venga, venga Eeeh... es como un pulpo, pero en pequeño que es lo que te comes Un camar Sí Un camar, guay No sé lo que es, pasa Paso Un barbo? Sí Un tibre, yo que sé No, no Hostia, macho, a ver cuánto se ha hecho Tres ¿En serio tres? No, 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 no Cuatro, vale Aquí tenemos puntaje final Cuatro A ver tú qué haces Venga, vamos para allá Va, comienza, eh Ahora le toca a ella Tengo que decirle A ver... eeeh... pues... Parecido a... un... dromedario ¡Un camello! Ahí está Eeeh... vale Esto es... a ver, a ver, a ver Esto es... esto es un perro, ¿vale? Sí, pero va rápido De estas flacas Flaca, muy flaco Es un galgo Ahí está Bien, eeeh... Langosta No, langosta ¡Yo que sé! Bueno, a ver, siguiente Vale, eeeh... Hostia puta, tío ¿Cómo hago esto, macho? A ver... Atención Fuego por la boca, ¿vale? ¡Dragón! ¡Romedario! No, dragón de... ¡Cocodumor! Eso es, de comodo, de comodo Vale, venga, vamos Venga, va, 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 va Eeeh... es una especie de... Eeeh... Más rápido de aquí De extinción ¡Hay muchas! De china Oso panda Ahí está Eeeh... un pájaro muy grande rosa ¡Aaaah! ¡Un flaco! Sí ¡Aaaah! ¡Un flaco! La damos como valida esa última, ¿vale? Porque la ha adivinado A ver... Cuatro y más una de estas... Cuatro... No me lo puedo creer, tío Qué hija de puta En fin, chavales Pues bueno, esta primera ronda la ha ganado mi novia Así que vamos allá Otra ronda con otro tema Venga, vamos allá Siguiente tema Para niños Es una cosa que te sale aquí a los hombres Que tal vez se come Eh... Abdominales, ¿no? Tableta de chocolate Sí, chocolate Hace con todos Pokémon Un cerdo Pero un cerdo Un cerdo Eh... un pez No sé Para nadar Una piscina Una piscina Va, va, va ¿Dónde he ido yo esta fin de semana anterior? Eeeh... Una hoja blanca Joder, no 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 A una cosa blanca que hay una montaña Una cosa... una nieve, la nieve Sí Vale Los móviles funcionan con... Electricidad No ¿Y qué tiene electricidad? Microchips Nooo Energía ¿Qué pasa esa que lo guarda? ¿Que lo guarda? Sí Nada, pasamos Es un país donde se come pizza ¿Italia? Sí Vale A ver, venga, vamos Ah, maldita sed, tío Vale, bueno, 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 bueno Hemos hecho seis Vale, esta es la puntuación de la segunda ronda Así que ahora le toca a ella Vamos a ver cuánto hace A ver, eeeh... Vale, eeeh... Sale en una... En una película No, una película de niños Duerme Y es muy guapa, no Te diciendo... Venga tus dientes No, ahí al lado, venga Vale, eeeh... Lo que usas para hablar en los vídeos Micrófono Ahí está Vale, eeeh... Esto no, esto no existe, o sea... Quita eso Un robo a los ricos para darse a los pobres Robin Hood Vale, guay Ah... Soy una tía que... Se come un maldito martillo en una bola Marisairus Sí, pero como es en el nombre artístico Hala Montana Ahí al lado, eso es Eeeh... Vale, esto hace así Da vueltas y vuela Vuela El captero Ahí al lado, ahí al lado Eeeh... Cinco Sí señor y yo ¿Seis no? Bien, pues aquí tenemos Puntaje final Cinco Esta vez he ganado yo Así que vamos 1-1 Venga chavales Desempate Esta ronda decide quién gana de los dos Así que vamos allá Me toca a mí Vamos para... Póntelo Vamos para allá Va Se come currudo Con arroz Sushi Sí, sí, sí Eeeh... El capuchus... ¿Es qué es? Tomate ¿Pero el qué? Una... Una salsa ¿De qué? De tomate Sí Eeeh... Si exprimes esta fruta haces... Naranja Una naranja ¿Pero de qué es? Un zumo Sí, ¿de qué? No, 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 me equivocaron, es eso No he ido mal No se los exprime No vale Es con... ¿De qué marca es mi móvil? ¡Zumosol! ¿De qué marca es mi móvil? Apple Una manzana Bueno, ya no, tío Venga, vale Es... Un tipo de... Una cosa que huele más que mal y es blanco Symen Yo qué sé No sé qué es... Duro Duro Blanco y huele mal No sé... Que no existe eso Siguiente Se ponen las pinzas Siguiente No sé qué era... Ah, queso, bueno Al... Eso mismo que has dicho tú, pero un tipo Que se pone... Que se ponen las pinzas Debes... Mozarela Mozarela Me he equivocado Joder, tío Es que no vale, tío Si no tiene ni idea Es el cheddar El cheddar, dice Ah, bueno Bueno, pues he hecho dos Voy a trolearla yo ahora ¡No, no, no! Sí, sí, sí Venga, vamos allá Mi turno A ver Vale, es algo que se pone con dos tazas Eso es. Venga. Vale, esto es lo que huele mal y es blanco. Y aparte, aparte es que no sé cómo explicar esto. O sea, ¿qué te echas para el sol? Crema. Ceso crema. Eso es, ahí la verdad. Bien, bien, bien. A ver, el amigo del limón, la... Limonada. No, más corto. Limón. Nada. Y... No, tío. Lima. Lima, tío. Bien. A ver, antes de comer se toma un... Agua. No. Aperitivo. Eso es, un aperitivo. Vale, esto es picante y se parece a la cebolla. Cebolla. Cebolleta. Que pica, no, es pequeñito, son cositas pequeñitas que se le echa a la comida, se le puede... ¡Ajo! Machacar, eso es, bien, bien. Vale, te gusta mucho a ti, lo echaste a todas las comidas chinas. ¡Sal, sal, sal! Muy bien. Eh, pastel... Mierda, tío. ¿Por qué coño lo leo, tío? Bueno, da igual. Has hecho más que yo, has hecho más que yo, pero porque has hecho trampa, tío. Sí, he hecho trampa, he hecho trampa, tío. No, es que has hecho trampa, tío. Bueno, aquí tenemos puntaje final 6, con lo cual el desempate lo ha ganado mi mujer, la cual ha hecho trampa. Ha hecho trampa, like si ha hecho trampa, o sea, yo creo que sí. Pero bueno, bueno, chavales, pues ya hemos terminado el reto de hoy, el vídeo, el juego, lo que queréis llamarlo. Espero que os haya gustado. Y aquí tenemos a la tramposa, a la finalista. Mentira. No me hagan algo. Yo creo que sí, si creéis que hace trampas, decidlo en los comentarios. Que no ha hecho trampas. Bueno, chavales, espero que os haya encantado, como digo, si es así, dejad vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción. Y nos vemos en el canal con más vídeos, ¿a que sí? No. Qué guapa eres. Vamos, vamos, ahí, ahí, ahí. Vamos. ¡Ostras! Perdón, perdón, perdón. Lo siento, chavales, estaba viendo.